hola gente cómo están cómo andan todos bienvenidos a una nueva predicción que me voy a tomar el atrevimiento de hacer copa libertadores de américa en este caso bueno se ha suspendido el partido de river mañana es una fecha creo propicia quizás para que pueda realizarles un pronóstico que recién bueno tengo el tiempo de poder hacerlo a altas horas de este día ya a poco de que se juegue bueno a ver grupo de jornada 3 racing recibe a las 19 horas en el cilindro de Avellaneda a Sao Paulo este equipo que es uno de los que dado como equipos que pueden hacer una excelente copa libertadores dirigido por el técnico Jorge Hernán Jorge Crespo voy a pensar entonces ya sería día mañana mañana día 5 5 de mayo a ver estoy corroborando sí 5 de mayo en Avellaneda bueno 5 de mayo como dije recién como dije recién es el grupo E señores grupo E copa libertadores 2021 Racing Club de Avellaneda Sao Paulo de Brasil Racing recibiendo a Sao Paulo de Brasil 5 de mayo de 2021 por el grupo E jornada 3 fase de grupos copa libertadores 2021 vamos a ver Sometimes voy a ver 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 Y ya está. Saco tres cartas por cada lado. Nueve de espadas. Racing comienza mal este partido al parecer. Recuerden que esto es un pronóstico de energías. Bueno, sin dudas que al parecer el partido va a arrancar lo mejor el equipo brasilero. Le sale ahí un dolor de cabeza importante a Racing. Angustia mental. Mientras que por el lado del equipo brasilero le sale solidez, logro, materializar. Al menos sin dudas le va a traer grandes dolores de cabeza en el juego el equipo brasilero. Vamos a ver si logra abrir o no el marcador. Vamos a dejar que las cartas sigan hablando. Sigo preguntando, sigo sacando por Racing. A Racing le aparece un arcano mayor como el ermitaño. Bueno, Racing después de este mal comienzo de encuentro va a tratar de encontrar las respuestas. De encontrar la inteligencia y la sabiduría para dar vuelta a la situación. O al menos para poder encontrar respuestas. Va a mirar qué le ha estado pasando en este comienzo de encuentro. Vamos a ver si lo logra o no. Mientras tanto, a Sao Paulo le sale el 4 de oros. Aquí aparece el oro. Por lo tanto, es muy probable con el 4 de bastos y el 4 de oros que Sao Paulo logre materializar. Logre convertir. Es una carta sin dudas de ambición y de solidez. Es una carta de ambición y de solidez. Acá esto marca. Logro, festejo este 4 de bastos. Y esto es aferrarse a lo que se logra. Puede llegar a ser por lo menos un gol. Puede que un gol al menos mínimo que concrete el equipo paulista. Vamos a ver cómo Racing termina la última etapa. La tercera etapa del encuentro. Resumido en estas tres cartas. A ver. Bueno, le aparece la sota de copas. Quizás hay algún jugador joven que puede llegar a ingresar para tratar de devolverle la esperanza, los sueños. Un jugador creativo, un jugador ingenioso. Con mucha habilidad, con mucho talento. Que puede venir a devolverle el sueño a Racing de recuperarse en este encuentro. Vamos a ver por ahora. Vamos a ver cómo termina, mientras tanto, Sao Paulo qué, ¿no? A todo esto. Carta tercera le sale el 6 de oros. Otra vez oros. Para el equipo paulista es un golpe de suerte. Es una cosecha. Es una fortuna. Es encontrar, digamos, de alguna forma la bendición del universo, si se quiere. La cosecha. De alguna forma es la caridad, ¿no? El encontrar, digamos. El encontrarse con algo que le va a ser de mucha utilidad y de mucha ayuda a Sao Paulo. Es una carta positiva. Son dos cartas de oro. Son todas cartas buenas para el equipo paulista. Yo lo que veo acá, al parecer, las energías, si bien a Racing le salía un arcano mayor, los oros, y más en esta época, son importantes. Lo que yo puedo decir, al menos como pronóstico, es que, al parecer, por las energías, el equipo brasilero no perdería ante Racing. Es decir, que quizás Racing no podría terminar llevándose la victoria. Creo que quizás le va a costar encontrar la solución y las respuestas a Racing de lo que pueda pasar en este encuentro. Acá se va a llevar algo Sao Paulo, sin duda. Vamos a ver si es la victoria o el empate. Vamos a ver si es la victoria. Vamos a ver si es la victoria. A ver si eso ya finalmente nos confirma lo que puede llegar a pasar en este encuentro. Racing 4 de copas, lo dicho. Tristeza, abatimiento, disconformidad absoluta con lo que está pasando en el primer tiempo. La fuerza, el segundo tiempo, Racing seguramente se va a poner mucha resistencia, como lo dice esta carta, mucha potencia, mucho empuje. Tratar de controlar a ese león que, en todo caso, sería el equipo paulista. Y ante las dificultades al menos va a poner mucha resistencia y mucha fuerza. Pero miren, a Racing no. A Racing le sale el 10 de oros. ¡Guau! Riqueza para Racing. O sea, quizás Racing va a encontrar con este ermitaño y con esta sota de copas, como resultado final va a encontrar riqueza. Esta carta, a decir, Racing no perdería este encuentro. Es más, yo tendría que decir de alguna forma que Racing va a crecer muchísimo hacia adelante en el partido. Vamos a ver ahora el equipo paulista. Le sale la reina de oros, lo cual habla de la cosecha y lo que va a conseguir en ese primer tiempo, ¿no? Perdón. Ahí está, seguimos. Segundo tiempo. Bueno, el 3 de oros. El 3 de oros le sale al equipo paulista, que es de alguna forma... Es una carta positiva siempre. El 3 de oros, el señor del trabajo, el que promete abundancia a mediano y corto plazo. Un equipo creativo. Un equipo que también va a encontrar, digamos, posibilidades. Al menos va a tener la posibilidad y mucha creación y generación de juego. Pero vamos a ver el resultado final. No, bueno, bueno. Le sale el as de oros. Qué difícil este pronóstico. Ustedes se dan cuenta que es difícil, ¿no? Como resultado final le sale el as de oros. El as de oros le sale al equipo paulista. ¿Qué significan las de oros? Y bueno, siempre es éxito, es brillo. Bueno, 10 y 1. ¿Será 1 a 1 este encuentro? Bueno, yo dije que más con estas cartas números 4 y 6, que es la cosecha, que es encontrar al menos un golpe de suerte, pero que es algo pasajero y temporal. Bueno, y más que a Racing le terminó saliendo la sota de copas, que puede ser la entrada de algún jugador importante. Bueno, y el 10 de oros como resultado final. ¿Qué creo? Bueno, Racing una mejora total para el segundo tiempo en relación con el primer tiempo, al menos lo que se ve acá. Seguramente quien abra el marcador pueda llegar a ser, en caso de haber goles, por supuesto, Sao Paulo. Y a pesar de que quizás Sao Paulo tenga todas las posibilidades para ganar este encuentro, se va a terminar llevando un empate al menos como mínimo importante. Algo que va a valer mucho para el equipo paulista. Este 10 de oros me termina volcando la balanza a decir que quizás Racing no pierda, quizás Racing no pierda seguramente. Y ambos se van a llevar, digamos, va a encontrar lo que fue a buscar, la riqueza que fue a buscar el equipo académico en base a su fuerza y a su tesón y a su garra. Y el equipo paulista se va a llevar algo importante, aunque bueno, va a estar muy cerca el equipo de Sao Paulo de ganar este partido. Quizás el equipo más cerca que va a estar de ganar el partido, sin dudas, es Sao Paulo. Primer momento mejor para el equipo brasileño, segundo momento quizás mejor pueda llegar a ser así, a lo mejor para el equipo argentino. Igual tomen con pinzas esto de los tiempos y los momentos. Pero bueno, por este 10 de oro, solamente por esta carta tengo que decantarme que energéticamente parece ser que Racing, a pesar de todo, no perdería este encuentro. Así que, bueno, me la vuelco por un empate. Y bueno, ya saben que si llega a ganar el equipo de Sao Paulo, tampoco es nada raro porque le salió las de oro, ¿no? Solo por eso me animo a dar que Racing la puede sacar barata y terminar empatando este encuentro. De no ser empate, podría llegar a ser, bueno, una victoria quizás por la mínima del equipo paulista. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, mucha gente que va a estar atentos de Racing y bueno, veremos qué sucede. Simplemente recuerden, esto es una predicción de energías, todo puede cambiar, más en equipos, esto no es como una lectura personal. Son las cartas, no es una revelación. Puedo estar en lo justo, puedo fallar y no estar del todo fino. Ustedes ya saben cómo es esto, pero creo que por ahí va la mano. Bueno, nos vemos gente y bueno, que lo mejor del mundo para los hinchas de Racing, para Racing y para, bueno, que gane el que tenga que ganar. Y bueno, creo que quizás los dos se pueden llevar a algo de este partido, veremos, ¿no? Hasta la próxima, muchas, muchas gracias.